Hey buenas a todos aquí WillRezcomendant y estamos de vuelta con otro episodio de apocalipsis minecraftiano y que tal vegeta? Muy bien y tu como andas? Pues ahora mismo estoy quieto pero bueno Lo que vamos a hacer ahora va a ser Después de la gran batalla del episodio anterior Donde quitamos una de las dos o tres dungeons que hay ahí Nos quedaría esta que es un poco como la más extraña Pero... Mira soy un delfín Oye no se como hacer los delfines Va a salir un delfín caballado Oye podríamos dormir Nunca habíamos dormido con tanta gente al lado eh? Bueno según se mire Vale esto por aquí Esto por acá Me esta intimidando Megan tío Pero Megan va a ser tu mujer o algo? No lo se de momento me pone los pies en la cara No es por nada Esta te la ha buscado Mira que la otra todavía parecía un poquito más encantadora La que murió No no murió no? Se fue con chuparla o comérsela Si parece como gelatina A que si tío? Toma A ti te gusta la gelatina? No Nunca te ha... No, no me va a gustar la gelatina Vaya hombre Es que es como muy... Gelatinosa? No se es como... Es como... Se me hace como muy... Es como comete este bloque sabes? Tal cual eh? Toma Comete este bloque Toma por saco A ver no es así pero bueno si... Hombre pues es un bloque entero de gelatina eh? Y te lo tienes que comer No... No se... Es decir a mi si me gusta Lo veo super... A ver un poco si Pero no para decirte Hum que bien Quedan 8 kilos de gelatina sabes? Lo tipico que la gente se pone en un plato y... Se hincha a comer gelatina Pues eso no Bueno pues nada no te he preparado gelatina Yo que estaba pensando en hacerte gelatina un día de estos Si no digo ostras va a pisar la cocina para cocinar Pero no Bueno bueno hablo el otro no? De la riñada No pero yo no digo que iba a hacer nada Tranquilo mira Yo no digo que... Igual que mi yogures que están caducados desde hace un mes Pero ahí se quedan en la nevera Claro que te dije que no los compraras Mi yogures donde están? Comiditos en mi tripa sabes? Y los tuyos ahí? Porque yo compre más Lo que pasa es que los he dejado ahí para que hagan bulto fíjate eh? Así parece que la nevera está llena A ti si te voy a hacer bulto en la cara vamos Estoy contigo Ah me dice que no has encontrado este jugador Claro porque si no sabes escribir mi nombre después de tanto tiempo Eso me duele eh en realidad A mi Megan A tu Megan Fox Seguimos bajando Vas a decir Fox cada vez que digo Megan? Es un poco fea no la pobre Megan Fox te gusta? A mi me gusta Subimos por aquí Bueno Está bien la chiquilla Si pero... Lo que pasa es que la veo un poco flipada eh? Si si Esa era la que quería que su novio se pusiese en un tatuaje de ella o algo así no? No, no se Es que no me la he visto del corazón como tu sabes pero... Si Sabes que hablando de sueños extraños Que has soñado hoy? Que otro día tuve uno Que has soñado? No te lo puedo contar Willy Hay sueños que no se pueden contar No, no, no Yo quiero estar contigo Vale Yo quiero estar contigo Eh... Oye, 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 oye Vegetta al nivel de pillamiento lo vuelo eh? No, no, no Hace caso que esta vez Esta vez pillan ellos Vale venga, venga, venga Oye y... No, cariño, 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 cariño Bueno Que no Oye, que rápido ¿Dónde esta? Destiny, Destiny no, Destiny no Madre mía, tan malo era el juego Vale, pues vamos a dejarlo aquí Y después de... ¿Qué vamos a hacer con Destiny? Pero si te hará que... Oh, esta aquí Esta ahí La veo Willy de nuevo Madre mía, yo creo que se merece... Un casamiento Un que? Que se merece... Que se merece estar conmigo, ¿no? Digo Será al revés, ¿no? Ha luchado... Y ha... No, no, no... Porque yo la he seguido, ¿sabes? Ha luchado junto a mí En todo momento Se ha ganado... Que yo como monarca La nombre campesina Jo, madre mía Que privilegio, ¿eh? Nada, hombre Interactuar Chat Uhhh No sé lo que quiere decir con eso Especial Pedir ayuda Adentro Adentro, ¿eh? Así se hace Vale Esperamos que os haya gustado este episodio Y así, 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 agradeceríamos que votaréis el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós Un besito Chao, chao